Renunció Ventura Palma y hoy a las 15 horas asume Jorge Cristaldo en la dirección. ¿Cómo tomó los dichos de Ventura Palma? Que entre otras cosas dijo que la intendencia se asemejaba a un prostíbulo. Cada uno es libre de decir lo que quiera, solo mediocridad no contesto. ¿El renunció o fue separado del cargo de Pablo? Él renunció. ¿Fue pedido la renuncia o fue por espontánea voluntad del exdirector? Yo no quiero andar Germán, vos sabés que yo soy claro. A mí me preocupa lo que es el trabajo, yo no estoy para este tipo de situaciones. Jamás me vas a escuchar decir absolutamente nada. A mí lo que me gusta es hablar de trabajo. Hoy anduvimos recorriendo obras, estamos haciendo 5 calles con bitumen en Baltasar Brun, estamos en Bella Unión, anduvimos ya temprano de la mañana recorriendo las obras de realojo del Piratas. Yo estoy para trabajar.